¿Verdad? Sí, no. Bueno, la poesía... Hay una cosa que te pasa, que... Bueno, me ha llegado este material que te pasó en directo que seguramente has querido olvidar, pero bueno. Es decir, somos imperfectos, somos dioses de barro. Ah, sí. Y por mucho éxito, por mucho todo, bueno, tenemos momentos de debilidad. Y esta es una cosa que te pasó cantando, que bueno, nos ha llegado aquí a la redacción. Ahí está. A ver, a ver. Ahí está. Aventureros de la madrugada Vamos a estallar Ahí, un millón de nuevas aventuras en la oscuridad Ahí, nos amaremos tan mejor ¡Qué bueno! No, incluso me han dicho que esto ha tenido una reacción muy, muy violenta, incluso de las autoridades de Estados Unidos, tú que estás esperando aquí distribuir tu música aquí. Y incluso se ha pronunciado Bush acerca de esto. Parece que le ha cogido un mal momento y ha dicho esto, ha dicho esto. Está ahí, está ahí. Bueno, espera, lo están buscando. Esto, bueno. Ahí está, ahí está. Dice, a ver lo que dijo Bush. Lo que dijo Bush. Hello, yes. ¿Estamos al aire? ¡Al aire! ¿Qué clase de broma es esta? Yo estaba sentado viendo televisión con Laura y veo semejante gallo en televisión. Me asusté mucho, mucho susto me dio. Yo les iba a dar a los indocumentados la legalidad, pero ya no les voy a dar nada. No venir a contaminar acá con gallos y gente desafinada, suficiente tenemos con Ricky Martin. Cambio. Bueno, es que ha sido una broma, ha sido una broma que han hecho aquí. Nadie vaya a pensar que en directo... Eso sí no me había pasado nunca. Genial. Pero es tremendo. ¿Te cogieron el tono? Bueno, te cogieron no, no es bueno decir, ¿no? En tu país cogieron también... No, en Chile no, no. Entonces te cogieron el tono bien porque era perfecto con el mismo color de hoy y todo. Genial. Sí, vamos a verlo un momento porque es que me gustó. Lo puedes pasar de nuevo. Este es uno de tus grandes éxitos, ¿no? Este es una de mis... Aventurera, ¿no? Aventurera se llama. Es una de las canciones más importantes de mi repertorio.